Comenzamos la semana pasada este estudio del Evangelio según San Marcos Comenzamos mencionando, algunos recordarán que el autor de este Evangelio no es otro que Juan Marcos Que acompañó, se recordarán ustedes, a Pablo y a Bernabé Pero que decidió quedarse en el camino provocando la molestia en el apóstol Pablo Luego el libro de Hechos nos dice que en un momento se reunieron Bernabé, Silas, Pablo y Juan Marcos Y Juan Marcos es primo de Bernabé Y en ese momento Pablo dijo, recordó que se había desertado del grupo en una oportunidad Y dice que se armó una controversia no pequeña, una discusión no pequeña entre ellos Y entonces fue tal la discusión y la molestia que partieron caminos Entonces Bernabé se fue por un lado con Juan Marcos y Pablo se fue por el otro lado con Silas También nos enseña el libro de Hechos de los Apóstoles Que Juan Marcos era tan cercano a Pedro Que en realidad Pedro, el apóstol Pedro, el apóstol Pedro fue su mentor Hay quienes piensan que Juan Marcos es el autor pleno, total de este Evangelio Y hay quienes piensan que en realidad Pedro le dictó a Juan Marcos No se sabe ninguno de los dos extremos Lo que si se sabe es que es el Evangelio de acuerdo a Juan Marcos Y número dos se sabe que sin lugar a dudas el apóstol Pedro lo escuchó Lo vio antes de que lo escribiese, perdón antes de que lo hiciese en público Y lo aprobó y luego entonces también tenemos por el libro de Hechos de los Apóstoles Una mención donde comprendemos que Pablo y Juan Marcos zanjaron sus diferencias Y volvieron a ser amigos porque dije Hechos, disculpen no es Hechos Es en una carta a Timoteo, el apóstol Pablo dice por favor enmíenme a Juan Marcos Que me ha sido tan útil, entonces se ve que como lo digo zanjaron sus diferencias Así que en el Nuevo Testamento nos enseña esto, la palabra acerca del autor del Evangelio de Marcos Segunda característica que quiero enfatizar es que este Evangelio es un Evangelio poderoso Lleno de energía o siguiendo mis palabras lleno de entusiasmo Es un Evangelio dicho, a ver como lo voy a decir, con mucha fuerza, con mucha energía e incluso con prisa Es muy curioso pero la palabra dice la frase inmediatamente, de súbito o enseguida Un número enorme de veces, 32 veces, mientras que solo hay 12 veces más en todo el Nuevo Testamento Marcos se apropia de ese concepto, de la prisa, el tiempo era corto No solo dice el Señor Jesús el tiempo se ha cumplido Sino que el tiempo del Señor para cumplir su obra de acuerdo al capítulo número 1 Cuando nos dice en el versículo 39 que vino para predicar el Evangelio del Reino Para eso vino, entonces el tiempo del Señor es corto y Juan Marcos hace eco de eso Dándonos un ritmo muy rápido en todo el Evangelio Voy a poner un ejemplo, si nosotros vamos a Mateo va a comenzar el Evangelio con la genealogía de Cristo Si nosotros vamos a Lucas va a comenzar con el anuncio del nacimiento de Cristo Aquí no, aquí comienza inmediatamente, este es el principio del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios y comienza inmediatamente, vino Juan al desierto, es decir no pierde el tiempo Por eso lo escogí, en realidad nos va a introducir de lleno a los Evangelios Y nos va a introducir así, a toda prisa Así que vamos a seguir el ritmo del Evangelista Marcos Ah, tercera característica, que literalmente compuso un nuevo género literario Que se llama Evangelio, las buenas nuevas, el anuncio del Reino de Jesucristo Entonces, el día de hoy vamos a avanzar en el capítulo número 2 La semana anterior tratamos el capítulo número 1 Hoy entramos entonces de lleno al capítulo número 2 que dice así Entró Jesús otra vez en Capernaum Seguramente recuerdan que la semana anterior hicimos ver que al ver los milagros, las sanidades, las liberaciones del Señor Jesús La gente se comenzó a golpear, por multitudes se acercaban a Él Y el Señor Jesús, y yo quisiera que notemos esto por favor Tenía más interés en cumplir su objetivo Que era predicar el Evangelio del Reino de Dios Más prioridad o más prioritario ese objetivo Que el de sanar a los enfermos o liberar a los cautivos No que no tuviese interés en sanar a los enfermos No que no tuviese interés en libertar o darle liberación a los endemoniados, a los cautivos, etc. Pero su prioridad, su objetivo, el objetivo primario de su venida Es predicar el Evangelio del Reino Entonces regresa a Capernaum Porque recordarán que había ido por la región de Galilea Caminando para poder llevar el Evangelio a los diferentes lugares Entró Jesús otra vez en Capernaum Después de algunos días Y se oyó que estaba en casa E inmediatamente se juntaron muchos De manera que ya no cabían ni aún a la puerta Y les predicaba la palabra Y les predicaba la palabra Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico Que era cargado por cuatro Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud Descubrieron el techo de donde estaba Y haciendo una abertura Bajaron el lecho en que yacía el paralítico Bueno, era normal Capernaum era una sociedad de clase media alta Era un centro de pesca Y un centro comercial importante Era incluso de mayor importancia O de mayor categoría No sé cómo podemos decirlo O con mayor ingreso Que otras de las poblaciones cercanas Capernaum era, digamos, la más importante Y las casas en ese entonces Solían ser A ver si lo puedo describir correctamente Algunos de nosotros hemos tenido la dicha De ir a Israel Y hemos tenido la dicha de verlo Con nuestros propios ojos Pero no es difícil de comprender Las casas solían estar hechas con barro Las casas solían estar hechas con piedra Es evidente pues que tenían que ser Con los materiales que se encontraban alrededor Pero solían tener un techo Compuesto de vigas de madera Que se apoyaban en los muros de la casa No solían ser unas casas muy anchas Para que la madera diera el largo Y sobre esa madera se ponían unos materiales Yo no sé si ustedes se recuerdan Que aquí en Guatemala se construía con adobe Y al adobe se le ponía una cosa Que le llamaban bajareque Bueno, similar Similar Son ramas, son varas, varías Y se ponían Sobre estas vigas de madera Y después ahí se prendía el barro Similar al adobe nuestro Similar Ahí se apelmazaba Hasta que ese barro llegaba a estar duro Y podía sostener entonces Se secaba el sol Obviamente se secaba en la intemperie Y luego se endurecía Entonces las casas Solían tener unas gradas Para subir al terrado O tejado Y las personas Solían usar ese tejado Tanto para comer Como para estar Incluso para recibir visitas Es decir Era diferente Que como lo tenemos ahora Aunque las funciones Siguen siendo las mismas O las necesidades Siguen siendo compartidas Entonces Pensemos un momento Que ese techo Si bien era firme Y si bien estaba hecho De una material Que ya estaba sólido Pues también Era susceptible De ser escarbable Quiere decir Que estos cuatro hombres Llegaron Se encontraron Con que la casa Estaba rodeada ¿Cuál es la palabra exacta? De una multitud Multitud es multitud ¿No? Es muchísimos Ya no cabían Ni a la puerta Dice Es decir No había manera Entonces el Señor Jesús Salió Para predicarles Abierto A toda esa multitud Entonces estos cuatro hombres Llevan a un quinto Que seguramente es O su amigo O su pariente No nos lo dice Y este hombre Es paralítico Este hombre Tiene una gran necesidad Es paralítico No puede hacer nada Por sí mismo Pero estos cuatro hombres Disponen llevarlo A donde está Jesucristo Es evidente Que ellos ya escucharon Que el Señor Sana a los enfermos Que el Señor Hace milagros Que el Señor Liberta a los cautivos Entonces llevan Al paralítico Pero se dan cuenta Al llegar De que esa multitud No los deja No los va a dejar Llegar hasta Jesús Entonces se suben Por las gradas Que les mencioné antes Y que suelen estar En la mayoría de casas Y suben al techo Y luego Abren un agujero En el techo Esto es un gran trabajo Aparte que supongo Que a nadie le gusta Que llegaran unos A su casa Y que le hubieran Un agujero en el techo Pero lo abren Y dice Que una abertura No puede haber sido Tan pequeña Piensen bien No puede haber sido Un agujero De A ver Sustancial Para poder Descender la camilla Y entonces Después de haber Hecho el agujero Sobre el lugar Donde está el Señor Entonces bajan Hacen descender La camilla Con el paralítico Maravilloso el relato A mí me parece Extraordinario Yo siempre pienso Que este es un pasaje Verdaderamente Impresionante Reúnan estas dos ideas La número uno ¿Qué puede ser Más incapaz Que un paralítico? Incapaz No en todo sentido Por supuesto Pero incapaz De movilizarse Está paralítico Literalmente Paralizado Pero piensen En estos cuatro amigos Que dicen Te vamos a llevar A donde está Jesús Y Jesús Va a ser humilado Este hombre Tiene una necesidad Y va buscando algo Es evidente Que los cinco Están de acuerdo En todo esto Que están haciendo Y baja el paralítico Y dice la palabra Como no podían Acercarse A la causa De la multitud Descubrieron El techo De donde estaba Y haciendo Una abertura Bajaron el lecho En el que Yacía el paralítico Y esto me llama La atención Al ver Jesús La fe de ellos ¿Qué es lo que Jesús Vio? Obvio Dice la fe ¿Pero qué es lo que vio? Piensen un momentito Porque nos vamos A sacar una enseñanza De acá Al ver Jesús La fe de ellos ¿Pero por qué dice eso La narración bíblica? ¿Qué es lo que el Señor Vio? ¿Qué es lo inmediato Que veríamos? Voy a decirlo Con un sinónimo Al ver el Señor La determinación De ellos Al ver el Señor El convencimiento De ellos Al ver el Señor La convicción De ellos Al ver el Señor El arrojo De ellos Supongo Que ellos mismos Ya están pensando Cómo van a reparar El agujero ¿Verdad? Pero ellos Tienen fe Tienen determinación Aquí hay otra palabra Interesante Al ver el Señor La perseverancia De ellos Se dan cuenta Esta es una persona Que dice El reino De los cielos Se arrebata Y voy A arrebatar Mi bendición Y yo creo Que el Señor Jesús Me va a salvar O me va a sanar O me va a libertar Estoy Determinado A lograr Tocar El manto De Cristo Para obtener Mi sanidad Esto es la fe La fe Es que creamos Que estemos Persuadidos Convencidos Y luego Actuemos Acordemente Consistentemente Con coherencia Miren Piensen Por un momento Los cuatro hombres Están ahí maniobrando Para bajarlo Pero piensen En él Supongo Que tuvieron que Amarrarlo Para irlo bajando ¿No? Y lo bajan Hasta donde está Y el Señor Voltea y dice Al ver Jesús La fe De ellos O sea De todos ellos Del grupo Al ver la determinación Llegaron Por un milagro A veces nosotros Queremos un milagro Y pedimos un milagro Y pedimos algo En oración Pero somos muy rápidos Para decir No sucedió Somos muy veloces Para decir No pasó No nos damos cuenta Que no pusimos Todo nuestro empeño Toda Nuestra determinación Toda Nuestra fe No nos damos cuenta De que hay Un factor Aquí adentro Voy a darles Un testimonio personal Aquí Cecilia Es mi testiga Muchísimas veces Que he estado Clamando a Dios Y pidiendo a Dios Lo que hago Es quedarme A veces Horas Y a veces Hasta días Absolutamente Quieto Hasta que sé Vencer Toda Duda De mi corazón Cuando ya No existe Duda Cuando ya No hay lugar Para nada En mi corazón Más que para La certeza Inmediatamente Veo la respuesta Y así es Se dan cuenta Que ellos Tienen certeza En su corazón Ellos tienen fe Tienen perseverancia Tienen consistencia Tienen determinación Muy largo Sigo Al ver Jesús La fe de ellos Dijo al paralítico Y aquí viene Una sorpresa enorme Le dijo Hijo Nadie nos dijo Que fuera un niño Nos dijeron Que era un hombre Paralítico Pero el Señor Jesús Oigan esto Porque todo Tiene importancia En la palabra El Señor Jesús Ven que nosotros Vemos a la gente Así No es cierto Pero a veces La vemos así El Señor Jesús Se eleva Y lo mira Para abajo Y lo denomina O lo llama Hijo Y como si fuera Poco le dice Hijo Tus pecados Te son perdonados La narración Bíblica No nos dice Por ninguna parte Que dijeran Traemos un pecador Paralítico No Ellos llevaron Al paralítico Es evidente Que es lo que Necesita el paralítico Eso es obvio Lo que necesita Es sanidad Sanación Pero el Señor Jesús Oigan lo que hace El Señor Jesucristo Acaba de comenzar A predicar Capítulo 1 Acaba de anunciar Versos 14 y 15 El reino Perdón El tiempo Se ha cumplido El reino De los cielos Se ha acercado Arrepentidos Y creen En el Evangelio El Señor Jesucristo Acaba de comenzar A hacer milagros Los demonios Saben que Él es Pero Él los calla Porque no ha llegado Su tiempo Dice Y entonces Predica el Evangelio Los milagros Las sanidades Hacen que la gente Se agolpe Pero Él dice Vámonos a otras aldeas Porque es necesario Que yo predique El Evangelio del Reino A eso es a lo que vino Ahora La gente se agolpa Por sus propias necesidades Y el Señor Jesús Dios es amor Entonces Él es compasión Y tiene compasión De cada uno de ellos Ya vimos al leproso En el capítulo anterior Pero entonces Ahora dice Miren lo que hace el Señor Dice Tus pecados Te son perdonados Es evidente Que lo que el paralítico Quería Era un milagro De sanidad Pero el Señor Jesús Va más profundo Aquí hay muchas enseñanzas Una de ellas Es posible No estoy diciendo Que sea el caso Estrictamente Pero es posible Que la causa De la enfermedad Fuera el pecado Entonces Jesús Va directo A la raíz Pero hay otra Hay varias causas Acá Hay otra maravillosa Esta explicación Es maravillosa Inmediatamente Él va a provocar Un debate Teológico Profundo Le dice Hijo Tus pecados Te son perdonados Él sabe Que esto va a desatar Una polémica Y aquí viene la polémica Estaban ahí sentados Algunos de los escribas Los cuales Cabilaban en sus corazones ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice Quien puede perdonar pecados Sino Dios Dos temas acá En el Antiguo Testamento El judaísmo Aceptaba O no aceptaba Perdón Entendía la verdad De que el único Que podía perdonar pecados Es Dios Entonces aquí Hay un objetivo De Cristo Cristo está ya Planteando Delante de ellos Su divinidad Lo vamos a ver En un instante De la misma forma Hay otro concepto Que lo vamos a ver En un momento Y es el concepto De que No existía Cristo Y la iglesia En el Antiguo Testamento El novio O el esposo No podía ser Cristo No era el Mesías En el Antiguo Testamento Era Dios mismo Y la novia Era Israel Fíjense Entonces A veces somos muy críticos Con los escribas Y los fariseos Pero en realidad Ellos estaban atendiendo A sus propias creencias Ojo Que esas creencias No eran solo la Biblia Sino que también Las tradiciones Y ya vamos a entrar A las tradiciones Y también vamos a hablar De legalismo Pero en este momento Los sorprende Los sorprende Y no es que Él no supiera Que los iba a sorprender Él dice Hijo Tus pecados Te son perdonados Inmediatamente Los sacude Les sacude Sus estructuras mentales Les sacude Sus paradigmas Les sacude Sus creencias Entonces dice Estaban ahí sentados Algunos de los escribas Los cuales Cavilaban En sus corazones Porque habla Este así Blasfemias Dice Quien puede Perdonar pecados Sino Dios Piensen un momento Ellos no están Equivocados Ellos tienen razón Lo que pasa Es que no están Tomando en consideración Que Él es Dios Que Él es el Hijo De Dios Ya Marcos Nos lo dijo En el versículo Número uno Este es el principio Del Evangelio De Jesucristo Hijo de Dios Pero claro Esto lo está Escribiendo Marcos Después de todos Los hechos Nosotros lo estamos Leyendo En el momento En el que sucedió En una forma Cronológica Ellos no estaban Mal Ellos dicen Quien puede Perdonar pecados Sino Dios Pero Él Lo que está haciendo Es revelarse Delante de ellos Y conociendo Luego Jesús En su espíritu Que cabilaban De esta manera Dentro de sí mismos Les dijo ¿Por qué cabiláis Así En vuestros corazones? Y miren La explicación Que es más fácil Decir al paralítico Tus pecados Te son perdonados O decirle Levántate Toma tu lecho Y anda Y ahora la explicación Pues para que sepáis Que el Hijo del Hombre Tiene potestad En la tierra Para perdonar pecados Dijo al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Entonces Él Él se levantó Enseguida Y tomando su lecho Otra vez la palabra Enseguida Se levantó Inmediatamente Enseguida Y tomando su lecho Salió delante De todos De manera que Todos se asombraron Y glorificaron A Dios Diciendo Nunca hemos visto Tal cosa Señor Jesús Dice Viendo la fe De ellos Del grupo De los cinco Se dirige Al paralítico Y le dice Hijo Tus pecados Te son perdonados Los fariseos Entran en Entran en un problema Dice Pero como se atreve A decir esto Es una blasfemia Solo Dios Puede perdonar pecados Por favor Síganme Se dan cuenta Que no es que Estén pecando ellos Todavía no se dan cuenta De quien es Él Él está haciendo La revelación Más importante De toda la Biblia Miren que el otro día Nos tardamos Diecinueve horas En llegar aquí Así que Fíjense Él está Haciendo la declaración Más importante De toda la Biblia En el versículo Número 12 Dice Léanlo junto conmigo Perdón No es 12 Es 10 Disculpen Pues para que sepáis Que el Hijo del Hombre Tiene potestad En la tierra Para perdonar pecados Le dijo al paralítico Toma tu lecho Levántate y anda Tomó el lecho Se levantó Y al salir caminando Todos sorprendidos Maravillados Glorificaban a Dios Diciendo nunca Hemos visto tal cosa Pero es el verso 10 El que nos interesa Pues para que veáis Que el Hijo del Hombre El Hijo del Hombre Miren Los tres nombres Más Mencionados En la Biblia Para el Señor Son Número uno Cristo En el Antiguo Testamento Perdón En el Nuevo Testamento Cristo El segundo Es Señor Y el tercero Es Hijo del Hombre Pero fíjense ustedes Que de las 80 Y qué 80 82 veces Que la palabra Que la expresión Hijo del Hombre Es usada Solo dos No perdón Son 80 veces Solo dos No son usadas Por Cristo O sea Este es su título Favorito Esto es lo que Él usa Él se llama A sí mismo El Hijo del Hombre Es importante Eso Apreciado Hermano Harold Primero Gracias por lo apreciado Segundo Es muy importante Es muy importante Es muy importante Tome su Biblia Y si no tiene Tómela del vecino Pero por amor de Dios El domingo próximo Traiga Y abra El libro del profeta Daniel En el capítulo Número 7 Daniel Capítulo Número 7 Y dice así Voy a No puedo leerlo Completo Así que voy a leer A partir del verso 9 Estuve mirando Hasta que fueron Puestos Tronos Y se sentó Un anciano De días Cuyo vestido Era blanco Como la nieve Y el pelo De su cabeza Como lana limpia Su trono Llama de fuego Y las ruedas Del mismo fuego ardiente Es evidente Que está hablando De Dios Un río de fuego Procedía Y salía Delante de él Millares y millares Le servían Y millones de millones Asistían Delante de él El juez se sentó Y los libros Fueron abiertos Entonces miraba A causa del sonido De las grandes palabras Que hablaba el cuerno Miraba Hasta que mataron A la bestia Y su cuerpo Fue destrozado Y entregado Para ser quemado En el fuego Habían también Quitado a las otras Bestias su dominio Pero les había sido Prolongada la vida Hasta cierto tiempo Miraba yo En la visión De la noche Y aquí Con las nubes Del cielo Venía uno Como un hijo De hombre Que vino Hasta el anciano De días Y le hicieron Acercarse Delante de él Y le fue dado Dominio Y gloria Y reino Para que todos Los pueblos Naciones y lenguas Le sirvieran Su dominio Es dominio eterno Que nunca pasará Y su reino Uno que no Será destruido Es el reino De Dios Entonces aquí vino El Señor A proclamar O predicar El evangelio Del reino De Dios Entonces él Se aprovecha Este momento Ve la fe De estos hombres Que hacen descender Desde el techo Al paralítico Y el Señor Jesús Usa esto Para abrir los ojos Y revelarse Y dice Yo soy el hijo Del hombre A ver Otra vez Aprovecha Este momento Le dice Hijo Tus pecados Te son perdonados Genera la controversia Ellos no están Equivocados Ellos dicen Pero quien puede Quien puede Perdonar pecados Si no solo Dios Entonces Él les dice Soy yo Para que ustedes Vean Que el hijo Del hombre Para que vean Que yo Puedo perdonar pecados No es para que vean Que yo puedo Perdonar pecados Sino para que vean Que yo soy Dios Para que vean Que yo soy El hijo del hombre Para que vean Que yo soy El Mesías Para que vean Que yo soy El Cristo Entonces se revela Delante de ellos Miren No hay excusa Está clarísimo Cualquiera de estos Escribas y fariseos Conocían perfectamente El Antiguo Testamento Sabían Lo que acabo De leerles Que dice El libro de Daniel Y el libro de Daniel Dice Que el hijo del hombre Uno semejante Hijo del hombre Vino con el anciano De días Y le fue dado A el dominio Y reino Y gloria Sobre todas las naciones Y el reino Fue para él Y el reino No será destruido Jamás Es el reino De Dios Entonces Jesús Aprovecha este momento Y les dice Para que ustedes Vean Que el hijo del hombre Puede perdonar pecados Yo le digo a este Levanta tú Lecho Levántate Y anda Perdón Levántate Toma tu lecho Y anda Y él se levantó Y tomó el lecho Y cuando él sale Caminando Es evidente Que él pudo Perdonar pecados Y además Sanar al enfermo Están conmigo Están conmigo Entonces Esto es maravilloso Se revela Delante de ellos Y les dice No dice eso Pero eso es lo que dice Ustedes tienen razón Solo Dios Puede perdonar pecados Pero es que aquí Dios Está enfrente de ustedes En la carne Eso es lo que está pasando Y para corroborarlo Porque en boca De dos O más testigos Todo asunto Es establecido Él se llama A sí mismo El hijo Del hombre Conforme A la palabra Y esto va en línea Con lo que leímos En el versículo Dos o tres Donde dice Que les predicaba La palabra En el versículo Número dos Del capítulo dos Bueno Vamos al versículo Número trece Después volvió A salir al mar Y toda la gente Venía a él Y miren aquí Viene otra vez El ministerio Y les enseñaba Esto es lo que Él quería Él quiere Si nosotros Entendemos esto Entendemos Fíjense Que él es el hijo Del hombre Que él es Dios Encarnado Que él es la palabra O el verbo Y luego entendemos Que vino Para enseñarnos El reino Queremos conocer El reino Queremos aprender Del reino Queremos ser parte De la novia Queremos ser parte De la esposa Queremos estar Con Cristo Por la eternidad Entonces es imprescindible Que aprendamos Todo del reino Y eso es lo que Vamos a hacer A través de los cuatro Evangelios Si entendemos esto Siento que me estoy Tardando mucho Pero pienso Que vale la pena Si comprendemos Y asimilamos Esto Todo lo que Vamos a leer En los cuatro Evangelios Va a hacernos Sentido Ahí es donde Vamos a comprender Que hemos perdido Todo nuestro tiempo Viviendo en lo natural Haciéndonos Tesoros Aquí Donde el orinco Rompe Dice Nos hemos hecho Tesoros Acá Hemos vivido Para acá Pasamos no sé Cuántas horas Al día Y a la semana Viviendo para lo Mundano En lugar En lugar De hacer Tesoros En el cielo Donde nada Se corrompe En el reino Que es eterno Hemos vivido Al revés Pero gloria a Dios Que nos lo está enseñando El Señor Para que demos vuelta Es el mismo concepto De poner a Cristo En el centro Y de desplazar Al yo Es el mismísimo Concepto Todo el tiempo Vamos de vuelta Versículo número Trece y catorce Volvió a salir al mar Toda la gente Venía a él Y él les enseñaba Y al pasar Vio a Leví Hijo de Alfeo Sentado Al banco De los tributos Públicos Y les dijo Sígueme Y levantándose Le siguió Aquí no hay Un cabilar En el corazón No hay Un discutir No hay Un esperar Dijo Sígueme Y él Le siguió Ojo que estaba Sentado al banco De los tributos Públicos Aconteció En el verso 15 Que estando Jesús A la mesa En casa de él Muchos publicanos Y pecadores También estaban A la mesa Juntamente con Jesús Y sus discípulos Porque había muchos Que lo habían seguido En otra versión Se dice Que habían otros Cobradores de impuestos Igual que Mateo Leví Que es Mateo Imagínense Lo hizo discípulo Suyo Y después nos da El evangelio Según San Mateo Y este Mateo Leví Era cobrador De impuestos Ahora la figura Del cobrador De impuestos En el imperio romano Aparejaba Ciertos privilegios Pero también ciertos problemas Como todo en la vida El cobrador De impuestos Era un judío En este caso Es Leví Pero este judío Entonces Iba y solicitaba Un puesto En el imperio romano De cobrador De impuestos ¿Cómo participaban En una especie De subasta O licitación En el gobierno romano? Bueno Hacían una propuesta De cuánto Podían colectar De impuestos Y ganaba Ya se imaginan El que más podía Recolectar Pero también Había una segunda Idea El que recolectaba Los impuestos Recolectaba El número Que se había Comprometido A recolectar Y lo que recolectaba Extra Era para él Entonces Sus hermanos judíos Le trataban De traidor Porque trabajaba Para los romanos Incluso Es una cosa Curiosísima Porque le llamaban Con la palabra Que llamaban A un leproso Inmundo O sea Los cobradores De impuestos No eran queridos Era todo lo contrario Y los judíos No los querían Los despreciaban Incluso Llamándoles Inmundos Y de repente Jesús va caminando Que Jesús Ustedes tienen que pensar Que estos escribas Estos fariseos Están viendo Levantarse A un nuevo rabino Eso es lo que está pasando Entonces Miran a un hombre Joven Que sabe la palabra Y que la está enseñando Eso es lo que ellos ven Desde su perspectiva Entonces ya les hablé De lo peripatético Les hablé de la escuela La semana pasada Les hablé de que van caminando Todos y aprendiendo Con el maestro Bueno Entonces estos fariseos Están viendo Que este maestro Se está levantando Muy bien Fue a traer a Andrés Y fue a traer a Pedro Y fue a traer a Juan Y fue a traer a Jacobo Que eran hijos de ese vedeo Pero de repente Se jala este cobrador De impuestos Y no solo Sino que se va a comer A su casa Y a quien invita Mateo O Levi Pues a sus colegas Invita Si o no Y entonces llegan Otros publicanos A los ojos De los judíos Son publicanos Y pecadores Así dice ¿Verdad? Entonces invita A los publicanos Y pecadores Y se sientan todos Y comen con el Señor Jesucristo Esto es muy difícil De aceptar Ustedes todavía No hemos llegado Vamos a llegar A un punto Que para mí Es muy importante El Evangelio Del Señor Jesucristo Es altamente Confrontativo Ahí van a escuchar Ahorita El tema De los odres Es confrontativo Porque el Señor Vino a implantar El reino de Dios Que no cabía En el reino anterior Entonces el paradigma anterior El pensamiento anterior La costumbre La tradición anteriores Se tenía que romper Para dar lugar A uno nuevo Que es el reino de Dios Entonces el mensaje No es fácil A veces somos muy rápidos Para juzgar a los fariseos Acuérdense que los fariseos Son unas personas Que Bueno Yo no sé si saben esto Fariseo quiere decir Separado Porque se separaban Para dedicarse a la escritura Se separaban Para dedicarse A la ley Entonces A ver Si se separaron Para dedicarse A la ley Pues son legalistas Por naturaleza Es decir Eso es lo que se espera De ellos Entonces quieren guardar Hasta la última jota Y quieren Y ahí es donde Se pierden Porque Ya lo vamos a ver En la enseñanza Del día de reposo Porque comienza Esto es lo que nosotros Llamamos el legalismo Fíjense Ellos comienzan A hacer Toda una tradición Alrededor de la palabra Ya lo vamos a ver Clarísimo Dentro de un momento En el día de reposo ¿Qué es lo que hacen Los fariseos? ¿Qué es lo que hacen Los celotes? ¿Qué es lo que hacen Los escribas? Pues francamente Van Sumando más A la ley Y en su tradición Conforman Reglas Y normas Que ni siquiera Pertenecían Al Nuevo Testamento Per se Ahí vamos a verlo No me adelanto A mí mismo Déjenme Déjenme continuar Pero en un instante Vamos a llegar Al día de reposo Para que Para que se vean Para que ustedes vean eso Entonces dice Los escribas Y los fariseos Viéndole comer Con los publicanos Y pecadores Dijeron A los discípulos ¿Qué es esto? Esto también me parece Curioso ¿Verdad? No se lo dijeron A él Se lo dijeron A los discípulos ¿Qué es esto? Que él come y bebe Con los publicanos Y pecadores Al oír esto Jesús les dijo Miren la manera De contestar Los sanos No tienen necesidad De médico Sino los enfermos Yo no vine A llamar a justos Sino a pecadores Este es el evangelio Del reino Miren yo tuve He tenido Muchas consideraciones En estas últimas semanas Y algunas conclusiones Ahora las veo erróneas Pero estas son las conclusiones A las que había arribado Estaba yo sumamente molesto Viendo algunos ejemplos De vida Sufrí dos, tres, cuatro Desilusiones muy grandes En los últimos meses Muy grandes De conducta De personas Que yo no esperaba Esa conducta Yo esperaba una cosa Totalmente diferente Entonces entró en mí Mucho desaliento Y pensar Y decir Dios mío Entonces ¿De qué sirve Estar predica Y predica Y predica Si no logramos Llegar al corazón Del hombre? Esto había pensado Y creo que mi conclusión Estaba equivocada Fíjense bien Dice Los Sanos No tienen necesidad De médico Yo no vine a llamar A justos Vine a llamar A pecadores ¿Y dónde los coloca El Señor? En la iglesia La iglesia Es un espectro Desde cero Hasta infinito Tenemos al santo Más santo Y también tenemos A uno que todavía Está perdido Y no tiene ni idea De quién es Cristo Pero convivimos todos Y vamos avanzando Y caminando El tema es que Como dice el libro De Hebreos Todos vayamos Caminando Y no haya por ahí Unos que se deslicen Y resbalen Porque ciertamente Y esto no lo dice La palabra Lo digo yo Ciertamente Ustedes saben Que el camino Es cuesta arriba No cuesta abajo Entonces cuando Es cuesta arriba Se necesita un esfuerzo Si no es fácil Resbalarse Como dice el libro De Hebreos Entonces el Señor Jesús aclara Y dice Yo no vine Miren Los sanos No tienen necesidad De médico Son los enfermos Los que tienen necesidad De médico Y yo no vine A llamar a los justos Yo vine a llamar A los pecadores Y los discípulos De Juan Y los de los fariseos Ayunaban Y vinieron Y le dijeron ¿Por qué los discípulos De Juan Y los fariseos Ayunan Y tus discípulos No ayunan? Jesús les dijo ¿Acaso pueden Los que están de bodas Ayunar Mientras está con ellos El esposo? Entre tanto Que tienen consigo Al esposo No pueden ayunar Fíjense ustedes Él usa Dos ejemplos Aquí No, tres Tres hechos Extraordinarios Para romper Otra vez Los paradigmas Primero Se identifica Como el esposo Porque él es El que está presente Con ellos Con sus discípulos Para ellos No podía Esto no cabía Para nosotros Es lo de todos los días Porque lo hemos leído Y conocemos El concepto De la novia La esposa Las bodas La cena Pero ellos no Ellos solo entendían Que el marido O el esposo Era Jehová Y la novia Era Israel Eso es lo único Que ellos entendían Pero él vuelve A revelarse Eso es lo que está haciendo Está usando Diferentes pasajes Bíblicos Diferentes metáforas Que apuntan A la escritura Para mostrarse Como cuando se llama Hijo del hombre Ahí vimos en el libro De Daniel Entonces el Señor dice ¿Acaso pueden Los que están de bodas Ayunar Mientras está con ellos El esposo? Entre tanto Que tienen consigo El esposo No pueden ayunar Tenemos que Aquí recurrir A Edersheim Para ver los usos Y costumbres Del tiempo de Jesús Las bodas No eran unas bodas Como las de hoy 40 minutos O 50 Del servicio religioso Y después la fiesta Por unas horas No Eran bodas De una semana Y en esa semana Se dedicaban A celebrar Y estaban juntos Con el novio Y la novia Y por supuesto Comer Y beber Era la celebración Entonces la gente Hacía provisión Pero no ayuno Cuando había bodas ¿Me entienden? No era el momento De ayunar Él toma una metáfora De la vida diaria Que todos conocen Porque sin duda Sin duda No hay nadie Aquí en este salón Que nunca ha ido a una boda Todos hemos visto Es una cosa De lo más normal Para todos los seres humanos Entonces les habla De algo cotidiano De algo a lo que Todos estaban acostumbrados A hacer Entonces les dice ¿Acaso pueden Los invitados Del novio Comer Perdón Ayunar Cuando están con el novio Ahí no se puede Y luego viene La segunda enseñanza Que es verdaderamente importante Versículo 20 Miren al Señor Tómalo diario Lo cotidiano Lo presenta Se revela Con la escritura Y después entra Directo a lo profético Versículo 20 Pero vendrán días Cuando el esposo Les será quitado Y en aquellos días Ayunarán Se dan cuenta ¿Quién es el que va a ser quitado? ¿Quién es el que va a ser quitado? Por la cruz Él Y en esos días ¿Qué habrá que hacer? Ayunar Entonces ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no dice Si ustedes desean ayunar Si son tan amables No dice Dice Cuando ayunéis Tampoco dice Si ustedes desean orar Dice cuando oréis Y por cierto Ana María me llamaba la atención El otro día Tampoco dice Cuando quieran algunos dar Cuando des O sea Lo da por sentado Es parte De la relación con Él Orar Ayunar Alabar Adorar Dar Etcétera Pero entonces Voy a parar ahí El Señor les indica Número uno Que este no es el momento de ayunar Porque el novio está presente Y ellos podrán tener en su cabeza La idea Es que el novio es Dios Ajá Y no es exactamente Lo que acaba de pasar Cuando les dijo Que el Hijo del Hombre Tiene potestad Para perdonar los pecados O sea Se está revelando Delante de ellos Literalmente Se cumple la Escritura Que el que quiera El que quiera ver El que quiera ver Que vea Porque está ahí Delante de ellos El que no ve Es porque no quiere ver Sigo Ahora dice Pero nadie Miren el verso 21 Nadie pone remiendo De paño nuevo En vestido viejo De otra manera El mismo remiendo Nuevo tira de lo viejo Y se hace peor la rotura Y nadie echa vino nuevo En odres viejos De otra manera El vino nuevo Rompe los odres Y el vino se derrama Y los odres se pierden Pero el vino nuevo En odres nuevos Se ha de echar A nosotros nos parece En la narración Que estos cambios De tema Tan violentos Estaban hablando De ayunar Ahora están hablando De la boda Y ahora pronto Nos pone Al vestido Y después del vestido A los odres Sin embargo Piensen que esta Es la palabra de Dios Es el Hijo de Dios Todas sus palabras Tienen un objetivo Y un propósito Entonces ¿Qué pasa? Primero les dice Que Él es el Hijo del Hombre Después les dice Que tiene capacidad Para perdonar pecados Les está diciendo Les está hablando O revelando La divinidad De Cristo Bueno Luego lo enfatiza Aquí una vez más Dice Cuando están con el esposo No pueden ayunar El esposo está con ellos O sea El esposo es Él Y luego dice Les será quitado Cuando les sea quitado Entonces van a ayunar Inmediatamente Miren Marcos va a toda velocidad A toda velocidad Nos obliga a ir A esa velocidad Inmediatamente pasa Y dice Nadie pone remiendo De paño nuevo En un vestido viejo Bueno Esto lo sabe la gente Ellos usan Vestidos De lino Vestidos De fibra natural Ellos saben Que esto Se va encogiendo Con el uso Y el tiempo Y la lavada Y todo Se va encogiendo Si de repente Se rompe Hay que repararlo Con el mismo vestido Porque si se le pone Una pieza nueva Va a tener Un ritmo Distinto De encogimiento Entonces Se va a encoger Diferente Y va a terminar De romperlo Ninguno de nosotros Somos expertos En eso Hablemos mejor De los odres Tampoco somos expertos Pero es más fácil De entender Se usaba Un odre De cuero Que suele ser De cabra Y ahí se pone El vino Ahora cuando El jugo de uva Llega al odre Y se fermenta ¿Qué hace? Eso lo han visto Todos en su casa Se expande Porque tiene gas Entonces El odre Se expande El vino El volumen Se expande Y el odre Se expande Pero el odre Está nuevo Entonces se expande Pero si toman Un odre viejo Ya se expandió Y le echan Vino nuevo ¿Qué va a pasar? Cuando vuelva A expandir Revienta Y entonces Se pierden Los dos El odre Y el vino Pero luego Viene la enseñanza Dice El vino nuevo Se ha de poner En Odres nuevos Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Y todas son hechas Nuevas Es un odre Nuevo ¿Qué quiere decir? A veces entendemos mal Ese pasaje A veces Entonces ya todo pasó No, 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 no Ponga atención Otra vez Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Todas son hechas nuevas Las que pasaron Pasaron No se pueden discernir Con el nuevo vino Se necesita un odre nuevo Se necesita una persona Nueva Se necesita una persona ¿Sabe qué? Van a Isaías Capítulo 43 Versículo 18 No pongas atención A las cosas pasadas He aquí que hago En medio de vosotros Una obra nueva ¿Quién la conocerá? Dice Se dan cuenta Les está diciendo El paradigma antiguo No sirve Este no es el antiguo pacto Este es el nuevo pacto Este no es el antiguo testamento Y no quiere decir Que lo esté despreciando Por favor Sino que es el nuevo testamento ¿Y qué es el nuevo testamento? El cumplimiento Del antiguo testamento Pero es un nuevo odre Que requiere Una nueva manera De pensar Entonces Por paradójico Que parezca Están mejor Unos pescadores Andrés Pedro Juan Jacobo Y un cobrador De impuestos Porque no tienen Tantas barreras mentales Están conmigo No que el Señor Va a despreciar a los otros Por favor No me malentiendan Ahí está Nicodemo Y muchos ejemplos Gamaliel Pero Estos hombres Son el prototipo Del nuevo odre Estos son pescadores Y el Señor les llama Y le dice Te voy a hacer pescador De hombres Bueno Pues tiene sentido Porque me he pasado Toda la vida Pescando peces Entiendo bien Que es eso de pescar Entonces ahora Pescaremos hombres Veintitrés Aconteció que al pasar Él por los sembrados Un día de reposo Sus discípulos Andando Comenzaron Comenzaron A arrancar espigas Entonces los fariseos Dijeron Mira Porque hacen En el día de reposo Lo que no es lícito Pero él dijo Nunca leíste Lo que hizo David Cuando tuvo necesidad Y sintió hambre Él Y los que con él Estaban Esto es primera de Samuel Veintiuno Como entró en la casa De Dios Siendo aviatar Sumo sacerdote Y comió los panes De la proposición Los cuales no es lícito Comer Sino a los sacerdotes Y aún dio A los que con él Estaban Miren Esta es una cosa Así magistral Fíjense lo que hace Primero Va a mostrarles Que lo que están Haciendo No es incorrecto Porque algunos Piensan Que los discípulos Del Señor Jesucristo Al arrancar espigas Estaban violando La ley de Dios No Lo que estaban Violando En dos leyes No son leyes Normas Son las regulaciones De los escribas No De lo que dice En el cuarto mandamiento Ni lo que dice El libro de Éxodo Capítulo 16 Ni la ley Que el Señor Dio A partir de Génesis No, 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 no Esto es lo que sucedió Y sucede hoy No sé por qué Pero religiosidad Y legalismo Son abundantes Entonces Se crean Normas Que ni están En la Biblia Que ni los dijo El Señor Pero que se vuelven Unas normas De conducta Ya no Gracias a Dios Pero cuando yo era joven En el Señor Nuevito Hace 40 años Era una polémica Que si se pueden usar Pantalones Las mujeres O no pueden usar pantalones Que si se ponen aretes O no se ponen aretes Y de ahí Hay enorme polémica Que si los hombres Pueden tener barba O no pueden tener barba Que si se pueden dejar El bigote Dios mío Entonces son cosas Y se pierden Las que sí Están en la palabra Por estar pensando En estas tradiciones Entonces Ellos Los fariseos Habían hecho crecer La normativa Relativa Al día de reposo Y habían entendido De Origen bíblico Que había que dedicar El día para el Señor Delicia Santo Gloria para Dios Dedicado para el Señor Y que no había que hacer Trabajos O menesteres Innecesarios Pero fíjense ustedes Uno Esto es interesantísimo Por eso yo les diría Que leyeran ese libro De usos y costumbres Fíjense que ellos Habían llegado a decir Que amarrarse La correa del zapato Era un trabajo Innecesario Entonces si se les soltaba La correa del zapato En el día de reposo Se esperaba Hasta el día siguiente Yo creo que El ejemplo está lindo ¿No? El ejemplo está Lo dice todo Entonces Ellos habían dicho Fíjense ustedes Que en el día de reposo Un hombre solo podía caminar 1999 pasos Así lo dijeron Ese es un uso de ellos Entonces el paso 2000 Se consideraba ya pecado Porque se habían pasado Pero esto no está en la Biblia Esto era su manera de ellos De interpretarla Y la habían convertido En legalismo ¿O no han visto Ustedes el legalismo En todas partes Que imponemos nuevas cosas Que ni siquiera están En la Biblia Y que las hacemos Con la autoridad ¿Verdad? Bueno Entonces el Señor Va con sus discípulos Ellos arrancan espigas No están rompiendo la ley Por favor Ojo con eso Porque hay quienes Toman este versículo Para decir que el día de reposo No, ya no es válido No es verdad No es verdad Ya vamos a leer lo que dice Entonces de primero Les dice Pero miren que magistral ¿Acaso no recuerdan Ustedes? Les está hablando A los expertos En la ley Por supuesto que recuerdan Por supuesto que se salen De memoria A Samuel A los libros de profeta Si acaso no recuerdan Ustedes a David Pero no escoge Otro ejemplo No dice Jeremías O Isaías De quien les habla Del que ellos Consideran Es el Rey David La personificación Del reino De Dios ¿Sí o no? Porque ellos saben Que del linaje de David Va a venir el Mesías Ellos saben Quién es David El más respetado De todos Es David En su historia Y a ustedes Ya se les olvidó Lo que hizo David Que tenía hambre Y entonces pidió Y se comió Los panes de la proposición Y le dio A los que con él estaban Se dan cuenta Pero no es Solo el significado De decir Que David Comió el pan De la proposición No, no, no Es otra vez El mismo tema Es el reino El Señor Jesús Escoge los ejemplos Escogió al leproso Y lo tocó Llamó al cobrador De impuestos Esto es una cosa Extraordinaria Y luego ahora Dice ¿Acaso se les olvidó A ustedes Que David Comió del pan De la proposición Y aún Y aún les dio A los que con él Estaban Verso 26 ¿Cómo entró En la casa de Dios Siendo aviatar Sumo sacerdote Y comió los panes De la proposición De los cuales No es lícito comer Sino a los sacerdotes Y aún dio A los que con él Estaban También les dijo Escuchen El día de reposo Fue hecho por causa Del hombre Y no el hombre Por causa del día De reposo Recordemos Que el día de reposo Dios lo dio A favor del hombre Aquí hay otro Equívoco Que ya tratamos No es porque Dios Estuviera cansado Que necesitaba descansar El descanso Nos confunde No es la palabra Descansar Es la palabra Reposar Día de reposo No dice día de descanso El domingo Es día de descanso Pero es invención nuestra Día de reposo El Shabbat El séptimo día Es el día Dedicado a Dios Yo estoy Verdaderamente Tocado con el libro De Isaías Que es Gloria Gloria para Dios Día santo Perdón Delicia Glorioso Y santo Para el Señor Y retraerás Tu pie De hacer tus cosas Y hablar tus propias Palabras Dice Y dedicarte a lo tuyo Para honrar a Dios Y santificar ese día Porque Dios Lo santificó Pero sigamos En nuestro relato Entonces dice Como entró Perdón También les dijo El día de reposo Fue hecho por el hombre Y no el hombre Por causa del día de reposo Pero miren el verso 26 Por tanto El hijo del hombre Es señor aún Del día de reposo Claro Él estaba ahí El día de la creación Cuando Dios instituyó El día de reposo Ahí estaba el verbo Nos lo dice Juan Y nos lo dice Génesis Ahí estaba él Desde el primer día de reposo Desde que el Señor Lo instituyó El día de reposo Al final Es el Evangelio Recuerdan Recuerdan que lo vimos Al final Es la historia de él La revelación de él Él es el Señor Del día de reposo Que no se vaya a malentender Esto en que él Le quitó importancia Al día de reposo No es así Lo cumplió Lo que está diciendo Es Lo que no es importante Es lo que los hombres Añadieron A la palabra Estas reglas No son importantes Ellos no están violando La ley de Dios Y por eso dice él Verá Que si es justo o no Sanar a alguien En el día de reposo Que si es justo o no Estas reglas Que si es justo o no Que si es justo o no No suspenso Que si es justo o no